Hoy no solo vamos a probar unos de los mejores tacos, también vamos a visitar un mercado legendario para todos comelones pro. La neta, está muy picoso. Bueno, uno que ya está acostumbrado a chile, ya no la peca. Y aquí no solo tienen casi 100 años de experiencia, también venden unos de los tacos más inusuales. Hay bistel, hay trippant y hay hígado. Mira, tela delgada. Con la tripe esta gruesa se brinda de más. Que la gruesa suelta la grasa. La delgada no tiene grasa. Nos enseñó mi tío Chema la Pantera. ¿Cuánto tiempo tienes con tu negocio? Unos 70 años o más. Ok, aquí tenemos la carne y al otro lado... Cebollas, chiles. ¿Estos chiles qué tal? ¿Pican o en el olor? Ese no es enchiloso, es para sabor nada más. Que sirven es que hay muchos, llevan muchos kilos. Yo vendo kilos. Hay que echarle sus ingredientes encima de la carne. No manches, Adam se ha vuelto tan famoso que la gente ya viene a comprar kilos de su fritanga. Pero cuando usas la frase secreta, por favor, también te venden tacos. Bueno, si hay que trae hambre, pues una tortilla y se la voy a dar. Eso está chino. Me gustaría que me dieras tú la razón probando una tortilla. Yo quiero la respuesta del cliente, no mía. Aquí no quepo, creo. ¿Cómo que no? Amigos, aquí no puedes tener nalgas grandes. ¿Y tú haces tortillas todo el día? Todo el día. Siempre lo haces fresquito. Ajá. ¿Llenas esta canasta? La vuelvo a llenar, la vuelvo a llenar, la vuelvo a llenar. Los deves venden un montón, entonces. Y se inflan. Miren, aquí tienes la técnica perfecta, entonces. Ajá. Guau, Rosa no solo hace las tortillas perfectas, sino que todo el mercado parece comprarle a ella. Mientras grabamos, vendió tres canastas completas y ahora Adán nos va a enseñar algo infaltable. Aquí la longaniza se me antoja bien en canión. Te doy un back, una tortilla. Que eso va a ser una tortilla, pero recién, recién hecha. Y todavía está enflada. Sí, en un lado bonito. Como aquí pones tú a la longaniza, ¿tú la haces? Sí, yo de otro lado no tengo confianza. Ah, ¿no? ¿Tienes un secreto? No, por secreto, que hagas las cosas bien hechas. Hay que hacer las cosas como son o no hagas nada. Hay que guisarlo en su misma grasa de la red. No hay que meter manteca ni aceite. Miren, amigos, así se ve y huele riquísimo. Esta longaniza no solo guarda un jugoso secreto, Adán también tiene dos salas preciadas que no solo causan adicción instantánea, sino que son súper difíciles de encontrar. La tienda lleva muchos ingredientes y hay que hacerla en piedra. En licuadora no te sale. Son toda una noche para hacer un bote de 20. Estás alamando, pasados oídos, todo yo beso. Esto está bien chido. Ya sabemos, aquí en Zavallo, cuidado, porque los zavallenses dicen que pica más o menos. Normalmente significa que pica. No manches, amigos, aquí taco número uno con el famosísimo Adán. Y aquí tenemos pura longaniza, pero me llegó un olorcito cuando estaba cortando. Yo tengo la sensación que Adán tiene un secreto. Sabe a tepache. ¿Tiene piña o algo? No, piña de piña. Pero miren, amigos, ahora ya aprendí mi lección. Aquí en Zavallo necesitas empezar con la salsa relax y luego vas con la salsa picosa. Esta se ve súper bonita. Lleva jitomate, chile seco, chile serrano y algo de vinagrito del chile jalapeño. Amigos, por favor, que me encanta. Con la salsa es que tienes directamente, tienes la salsa, tienes la cebolla y tienes el cilantro, todo juntos. Entonces, pones una cucharadita y ya tienes todo. A ver, ahí para adentro. Es una explosión de sabores, amigos. La salsa sabe a jitomate, muy poquito picoso, pero esta longaniza es la onda, ¿eh? Ok, ya pica la salsa, que este se va sumando. ¿A sumar? ¿Por qué la gente come tan picosa aquí? ¿Está bien brutal? Estaba diciendo a Adam que esto solo es la entradita ahorita. Yo lo que quiero es lucirte es lo que vienen todos tus con nacional, que son las tripas. ¿Cureza o de gara? De la que tú me ordenes. Cureza. Obvio. Es más sabor. ¿Esto es cureza o de gara? Es de gara, es de leche. ¿Así siempre sirves un taco con tanto? Sí, el orden es competir. Y esto es para un taco, no sé, amigos. Oh, no, manches, amigos, chéganse. A ver, ok. Debe de saber cómo huele el vapor. Esto es muy bien. Escríbala. Y otra vez, obviamente, con tortilla fresquita. Y ahorita esto es mezcla entre tripa delgada y gruesa. Tiene un montón de sabor, pero que me encanta es que tiene este toquecito del hígado también. Suelta su sabor y eso también sabe un poquito al hígado. Me encanta este sabor. Que me encanta con la fritanga en general. Es que meten directamente los chiles al cebo. Entonces, eso también da un saborcito como base. Ay, me encanta eso. Y ahorita dice Aram que también necesitamos probar el hígado porque dice que su especialidad es tripa y hígado. ¿Qué es mejor, dorado o blandito? Depende del gusto del cliente. ¿A ti qué te gusta más que yo? Pero como como vega. Yo creo que quiero campechado. Entre blandito y doradito. Ay, dorado. ¿De verdad no pican los chiles? No. No. No, no son pican los chiles. Bien servido. ¿Sientes hierro aquí abajo? Sí. Ay, ay, ay. Uy, este es el chile que no pica, dice. Son caloros. El olor que suelta el chile, sí es mi producto. No manches, qué chulada. Aquí tenemos una mezcla hígado, blandito y doradito. Y esto juntos con un chile bueno. Y ahorita me dicen que aquí sí se ocupa esta salsa. Oye, ¿cuánto de esta salsa me pongo? ¿Con poquitas? ¿Con poquitas? ¿Con poquitas o...? Con poquitas. Chícate esto. Que me gusta mucho que es aquí todavía bien en hígado. Porque ya en la Ciudad de México casi casi no lo encuentras. Ya vea pa' dentro. El chile bueno sí tiene su propio sabor. Esto se combina súper bien con el hígado. Con esta salsa también está buenísima. De hecho, me quiero poner más. Porque ya está riquísima, ¿eh? No manches, amigos, estos tacos son la onda. Y me encanta que hace una mezcla entre todo porque se mezclan los sabores. Y esto juntos con el cebo da un toque increíble. Y en especial los chiles huevos que también están dentro. No manches, esto como da un picocito directamente a la carne. Y aparte con todas las salsas que tiene aquí, sale riquísimo. Aquí está Dan, así es como me conozco. Y ahorita nos mandaron a probar una comida infaltable de sabayo. Pero mientras, déjame saber en los comentarios, ¿qué piensas? ¿También dedicarías una noche entera para hacer una salsa? Quiero escuchar tu opinión en los comentarios y ahora seguimos. Vamos a entrar, pero otra vez. Este mercado es hecho para flacos. Fíjense este. No quepo. Aquí no solo venden unos de los platos más famosos de la zona. También lleva ingredientes 100% mexicanos. Mofe, pata, callo, libro, galvito, miren. Un montón de carne. Así. Wow, ¿cuánta carne pones? Hasta que no quepa. Qué bien me cae la técnica de pina porque raras veces encuentras un menudo tan bien servido y lleno de carne. Pero nos falta algo muy importante. ¿Me enseñas cómo se prepara el plato? Sí. Eso está chido. ¿Qué, ahorita vamos con pina? A ver. Hay chile de aceite, chile dorado, cebolla, limón, orégano, cebollita. Si no comes picante, no lo mueves. ¿Esta camión, camión? No pica mucho, pero yo les digo, si no estás acostumbrado. Pues sí, ya, oiga. Entonces es por un poco fruto. Sí, un poco, ¿verdad? Oye, pina, dice mi vecino aquí que una cucharadita se me va a dar. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué poquito, entonces! Un poquito. Menos. Ya, ya. ¿Y esto qué es? Orégano. Orégano. Ahorita también me pongo cebolla y limón. ¿Mucho limón o cómo? Eso sí es al gusto. Ah, órale. Y tu cebolla tiene un extra. Eso es chile, ¿verdad? Es chilito. ¿Qué chile es? Cerrado. Entonces, poquito. ¿Y qué es eso? Matcha. No manches, entonces, amigos, se ve riquísimo. Tú comes el taco. Te haces todo el taco. Te pones limón, sal, si quieres más cebolla. Ah, tú te pones aquí directamente. Siempre son las tortillas así. Aquí son más grandes. Oye, ¿tú te comiste todo el gato? Ya terminé. Es un chingo, ¿no? ¿Cuántos tacos te hiciste de eso? Cuatro. Bueno, depende de ahí tamaños. Este es grande, este es mediano y hay uno chico. Mira, que creo que lo voy a probar primero el caldito, ¿no? A ver. ¿Y cuál es lo que tú quieres? No manches, el caldito está riquísimo, amigos. No pica. Es que es puro sabor. De hecho, me gusta mucho con el polvito. Este sí da un toque, pues, enchiloso, pero no demasiado. Y mira, yo creo que me voy a hacer un campechano. Que vamos a probar. Esto es pancita, ¿verdad? Rica. Oye, este sigue directamente tu consejo. Un poquito, pero así. ¿Por qué te estás riendo? Fue mucho. Fue mucho. Debe picar. A ver. Sí, pica la salsa matcha, güey. ¡A la madre! Ok, esto fue sorprendente. Pero al principio no. Luego explotó, pero ¡a la madre! Ok, amigos, la salsa matcha aquí está brutal, ¿eh? Mucho chile, lechate. Aquí hay limón, sí. Pero oye, está bien cadena esta. Es un esguido, te decía que esto sí explica al máximo. Sí. Es una cosa porque el chile aquí, no siento que es súper chinoso. No sé cómo hiciste esto, pero... Sí, pero es crudo. Le matan muertos, pues. Eso. Y ahorita, amigos, vamos a probar. Esto es buffet, dijiste, ¿no? ¿Cómo se come esto? Así con también el taquito, ¿no? Sí. Yo primero pensé que es corazón, pero no. A ver. Cuando vivía en Alemania, nunca me imaginé que algún día voy a comer pulmón y me va a gustar. La neta, amigos, está bien, bien chido. Y lo raro es que ahorita se me antoja la salsa otra vez. La salsa sí pica mucho, como al inicio, pero eso te causa adicción. Pero esta vez voy a ser un poquito más inteligente y me voy a poner el aceite. Porque yo siento que el aceite no pica tanto. A ver. Esa es la técnica chida. El aceite todavía pica, pero no demasiado. Si pones chile, nada más antes. Porque miren, aquí arriba hay puro aceitito. Pero si metes poquito más, tenemos puro chile molido. Y eso es mortal, la neta. Está bien cañón, pero el plato está genial, ¿eh? Esto es el plato grande que tienen. Y no manches, te ponen un montón de carne. Ya vieron que me comí la mitad de una tortilla gigante. Y comí como unos tres, cuatro pedazos de plato. Entonces aquí te puedes hacer ocho tacos facilito. A ver, ahorita estábamos aquí y se acerco pina. Y me dice que, hey, prueba esto. ¿Qué es pina? Chile. ¿Esto pica mucho? Sí. Vi tu cara ahorita en el fondo. ¿Quieres probar? No, gracias. El pobre se comió con uno, tomó para chigarte. ¿Tú te comes eso? Oye, aquí Salvador es el mero chingón. Porque te dijeron que tú te comiste una de estas. ¿Y no te pica? Sí. ¿Nos puedes hacer micha, micha? Ok. Porque Salvador es muy buena onda. Salvador estaba diciendo que, oye, no vas a sufrir solo. Lo vamos a compartir. La neta, está muy picoso. Bueno, uno que ya está acostumbrado al chile, ya no le pica. ¿Cómo se llama ese chile? Bonita. Ah, es bebé. Pero tienes cara de preocupación. A ver, todo. A su madre, güey. Esto te comes así, al ladito. Ahí está, de verdad. No tienes problemas con la pancha, por eso. Nada. A su madre, amigos. No manches, que ahorita se está bajando un poquito de picor, pero no manches que, no sé, ni sé, como que, creo que fueron cerrando así, este, tamaño bebé. Pero no manches, respeto a Salvador, que él podía comer esto sin reacción. Yo me estoy, la neta, enchilando, enchilando, porque se suma, se suma, se suma, y siento mi lengua, siento todo. Es esta cañón que tan picosa come la gente de aquí en Zaballo. ¿En cuánto sale el plato? 100 pesos. Mercado Morelos está fina con su menudo. Toda la semana trabajamos. A las 7 hasta las 3. Y ahora viene una sorpresa, pero antes, si disfrutas mis videos, dale un buen apachurón al botón de suscribir, esto nos ayuda un montón, y además es completamente gratis. Y ahora, vámonos. Nosotros siempre manejamos lo que fue el becerrito. En ocasiones el chivo, pero más bien el becerrito. Nosotros todo el tiempo, es vidria tatemadita, que eso es lo que nos ha distinguido dentro de este mercado. Parece que lo haces al vapor, lo mantienes caliente, así. Sí, calientito, sí. ¿Cómo se prepara? En un horno. Se mete en la noche y muy temprano se saca para venir a... ¿Tienes el horno aquí o no lo haces? No, no, no. El horno lo tenemos en casa. Ya nosotros lo tenemos preparado. ¿Y tantos kilos haces? Porque esto es un montón. Metemos casi diario 50, 60 kilitos. ¿Y cuánto comen la gente aquí? Todo, todo. Hay mucha gente. No mancha, entonces todo el caballo va contigo. A los alrededores viene mucha gente a visitar. ¿Pero qué cañón? ¿Por qué vienen? Aquí siempre hay gente y se ven contentos. ¿Está rica la birria? Sí, rica. ¿Rica? Y es de año, no de ahorita. ¿Montalaya yo sí le pongo? Ah, ¿y esto qué es machito? Este es machito, que viene siendo las vísceras del becerrito. Qué chido. Es muy bueno, ¿eh? Es como darle toque a la birria. Si no lleva a montalaya, no es birria. Oye, Mau, ¿no te da miedo de cortar así la casa? ¿Por qué estás con tu mano? Es como un malabarista. Si te cortas una vez, ya te cortas. ¿Pero cañón? Y son cajes del oficio, pues, que te tienen que pasar. Está bien cañón. Qué tanta birria está moviendo el buen Mau al día. Porque ya vieron que tiene literalmente un montón. Y todo esto se vende al día. Esto significa que primero la gente aquí en Zaballo es muy, muy comelona. Y luego también, obviamente, que esta birria, de verdad, es buenísima. Entonces, amigos, si tienen chance, pruébala. ¿Cómo puedes distinguir entre las partes? Esto está bien interesante. Por ejemplo, si a mí me piden costilla, aquí tengo una costillita para darle al cliente, que mucha gente le gusta, la costilla. Si me piden espinas, aquí está el espinacito del becerrito. Y así con la mano, ¿eh? Sin quemarse. Pespuesito, piernita, chamorrito. Y este es el mentado machito. ¿Qué lleva el machito? El machito lleva la tripita, el corazoncito, el higadito, de lo que viene siendo la panza, pues, del becerro. Las vísceras. Y se prepara, las vísceras. Y se prepara y, pues, no hay como en Zaballo que se prepara muy rico todo esto. ¿Cómo que sería tu manera? ¿Lo pones con caldito o cómo? Sí, nosotros preparamos así, mira. Sin caldo o con caldito. Ya como el cliente lo pida. ¿Qué te gusta más? Porque aquí tenemos como diferentes, ¿no? ¿Con caldo o sin caldo? Mira, de las dos maneras es muy bueno. Bueno, hay mucha gente que le gusta el consomé. Hay gente que no, que a lo mejor lo quiere en un vasito aladito así. Ah, para chupar. Sí, sí, sí. La neta que ahora se me antoja este plato. Así, con caldito. Voy a poner un pedacito de carnazita con un pedazo de machito. ¿Cómo ves? No manches, se deshace. Que tiene una textura muy buena. No manches. Cebolla y cilantro. ¿Y luego qué van a hacer? Viene su caldito para que se lo coman ahora, sea su gusto, como lo está pidiendo el cliente. El caldito viene del mismo juguito del becerrito. Ya lo que queda, ya nada más se le agrega los ingredientes que vienen siendo poquito molito. Y ahorita, como este plato, te preparas con salsa o así. Te lo puedes comer así o con salsita, si tú ya le pones a tu gusto. ¿Qué salsas tienes? Mira, es salsa roja, que es la de la birria, y salsa de tomate. Esta es la especialidad del platillo, que es la roja. ¿Y pica o en él? Pues está comible, está pasable, o sea, para que la gente pueda degustar de un rico plato. También venden aguas, ¿verdad? Sí, hay agua de ochata, hay de pengo, lo que gusten. ¿El agua de ochata haces tú? Aquí mi compañero Rubén, es el caso. ¡Oro de ochata! ¿Tú haces el agua? Sí. ¿Chido? Al menos chino de ochata. Eso, entonces yo digo que una birria bien chida con el agua de barchata. A ver, ahora, vámonos. A ver, amigos, aquí tenemos la salsa especial. Esta es para la birria, y creo que esta aquí, esto es para los tacos. Pero sí, Mau me estaba diciendo que esta salsa se iba bien con la birria. Y ahorita también. Oye, Mau, ¿también le hiciste limón, no? Sí. No manches, amigos, chéquense eso. Y estaba poniendo un montón de carne, ¿eh? Y aquí tenemos todo lo bueno mezclado. Tenemos nuestras tortillas aquí, pero yo digo que primero pura birria, ¿verdad? Ok, primero, amigos, se deshace la carne, pero así solita, que chéquense esto. Me gusta mucho porque Mau estaba haciendo una mezcla entre la carnita y obispo, dicen aquí. Pero es machito, pues. Y la mezcla funciona súper chida. Así me fue chueca la salsa. Hola, padre. Buah, muy bonito. Buah, muy bonito. Buah, muy bonito. Buah, muy bonito. Ok, sí, la salsa sí enchila, ¿eh? Sacaron el diablo, ¿no? Sí, sí, no manches. Pero esto es muy buen punto para vender más agua. ¡Muy bien, no hay mucha seta! Esto es la mezcla que quieres, agua de achata y birria. No manches, está bien chido. No manches, amigo, esta birria es la onda. Me encanta la mezcla que hacen y que me gusta mucho es mezclar la birria tatimada con el caldito. Esto funciona al mil y ya solo falta poquito cebolla, poquito cilantro, pero cuidado con la salsa roja porque la neta sí está picosa. Ese platito sale 70 pesos. Me diría pepín y pancho. Estamos aquí en el interior del Mercado Morelos de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Muchísimas gracias para ver mis videos. Si quieres ver más, da clic aquí o aquí.